César Pupi, Pedroso, adelante. Gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Bueno, me da muchas gracias porque cuando invitábamos a Formel, o sea, cuando le hacíamos un programa a Formel, venía Pupi. Cuando invitábamos a Pupi, entonces venía Formel a apoyar la entrevista. Y tengo grabadas cosas interesantísimas y recuerdos muy hermosos de esos encuentros en nuestro programa. Pero hoy Formel estuviera cumpliendo 75 años, lo perdimos en el 2014 físicamente, porque su música está viva, al igual que su legado. ¿De qué manera vive Formel hoy por hoy en Pupi? En todos los momentos, yo en todos los momentos siempre tengo presente a Formel por muchas cosas, por lo que aprendí con él musicalmente, aprendí mucho con él, lo que me enseñó también a la hora de dirigir la orquesta, lo que me enseñó a la hora de tomar una determinación muchas veces. Yo estoy en una disyuntiva y digo, bueno, en este caso que haría Formel, que me parece que a Samuel le debe pasar lo mismo, ¿qué debo hacer ahora? Y más o menos, entonces acudo a una de las enseñanzas que adquirí desde verdad. Formel, independientemente de que éramos amigos o profundamente, éramos hermanos. Y agradezco mucho la enseñanza, todo el tiempo que estuve al lado de él. Y aún después, cuando ya no estaba a su lado, pues seguí también porque las últimas veces, el 21 de abril precisamente, él fallece el primero y el 21 de abril estuvimos junto a un programa de televisión y ese día me dio unos consejos de algunas cosas que estaban pasando con todo este problema de la música y eso. Y quedamos en vernos y toda esa serie de cosas. Es decir, que todavía aún ya después de no estar yo en la orquesta, hasta siempre nos manteníamos, él me propuso para el Premio Nacional de la Música, una serie de cosas y anécdotas que viven en mí todavía, la amistad de Formel y la amistad de nosotros era muy profunda. Bueno, decía él en la entrevista que acabamos de ver, o en el fragmento de la entrevista que acabamos de apreciar, que se notaba a veces la influencia que tenían uno sobre el otro y que el público muchas veces no sabía distinguir de quién era el tema, si era de Pupi o si era de Formel. No, no, si yo decía, me están reportando un tema que no es mío y otra vez, cuando los cuatro montaron el tema ese, eso está bueno, decían que era de Formel y Formel mismo se encargó de decirle, no, eso no es mío, eso es de Pupi. No, pero la obra de Formel abarca, Formel para mí, yo siempre lo digo, que para mí es el músico más importante que ha dado en los últimos 50 años la música popular cubana. Para mí es el músico más importante porque Formel abarca en la composición desde que hizo aquello de ritmo Cucuete, que hizo un ritmo que se llamaba Cucuete, que yo lo veía por televisión una vez que se presentó con plancha, pancha la que no tiene plancha, de chiripa, esas cosas que dice, siempre Formel estuvo y cuando entró en la orquesta al revés, cuando nada más que hizo las primeras cositas enseguida, sabíamos que traía en la bola demasiado. Nosotros lo comentábamos y decíamos, este es el hombre que en realidad de verdad que está llamado a cambiar todo el movimiento lo que está pasando en las agrupaciones habilitables y así fue. Se especula mucho, Pupi, cuando los músicos se separan, cuando deciden hacer proyectos independientes, ¿habrá pasado algo? ¿De qué manera quedarán las cosas en este momento? ¿Cómo Formel tomó la decisión de que ibas a formar tu orquesta y de que a partir de ese momento las riendas de tu trabajo estarían en tus manos? Eso siempre fue doloroso, de ambas partes. Fue doloroso porque muchos años, nosotros trabajamos mucho tiempo y había una identificación, como te expliqué anteriormente, y eso fue doloroso tanto para él como para mí y para muchos de los músicos integrantes de la orquesta, casi todos los integrantes de la orquesta, que aún mantenemos de las mejores relaciones. Pero pasó una cosa muy significativa. Ya después de eso, bueno, que hubo su tensión. Sí, claro. Yo era un músico dentro de la agrupación, él lo decía que yo era un músico importante de la agrupación, pero yo sí iba a hacer mi proyecto, pero pasó una cosa muy significativa, que yo ya lo estaba diciendo. Ya después de eso, alternamos una vez un baile en Cuba, en el Pedregal. En el Pedregal. Y estábamos tocando nosotros, tocábamos nosotros y hasta la tocaba Bambam. Y nosotros estábamos tocando, y cuando se está acabando el tema, se sube Formel a la plataforma y él me da un abrazo. Y eso fue para mí, bueno, la, 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 no sé, como decirla, fue muy grande, fue muy grande y muy emocionante. Y entonces cerramos fila y hasta el día de hoy. La confirmación de que por encima de todas las cosas estaba la amistad. Sí, sí, sobre todo, sobre todo y la hermandad. Muchas de las cosas personales que me sucedieron a mí cuando el primer carro que, que el carro estaba, que estaba en malas condiciones y el tazador quería de eso y Formel le lloró como si el carro fuera para él. Era el carro que él dejaba, me lo pasaban a mí. No, no, Formel, y como músico, ya, bueno, ahí está. Ahí están los Bambam. Ahí están los Bambam, todavía dando guerra y por mucho tiempo seguirán haciéndolo. También el tino de Formel para, cuando pasaban situaciones como esta, buscar el sustituto adecuado para que la orquesta no sufriera y para que el camino de Bambam y el cedo de Bambam se mantuvieran en tu caso. Por ejemplo, los pianistas que después te sucedieron. ¿Cómo valoras tú la presencia de ellos también en la orquesta? Muy bien, muy buena. Cucurucho, que tenía otra más o menos sede, pero siempre eso, el problema es que esos muchachos han estado estudiando siempre el estilo de Bambam y el estilo, lo que yo hacía en Bambam, en Sarkozy, Cucurucho, hablando con él ahora, en los últimos tiempos, me lo estaba explicando. Y el muchachito que está ahora, que toca... Pacho. Que toca muy bien. El otro día me estaban diciendo que él estaba en la escuela con la hija de Formel y me decían que es de muchachito. Oía la orquesta y oía todos los movimientos y esas cosas. Es decir, y no es fácil, no es fácil, de verdad, ser suplente en Bambam. No es fácil suplir a Changuito. Así es, mi amor. No es fácil suplir al mismo Pedrito. A Pedrito. Es decir, y mucho menos a Formel. No, y en el caso de los cantantes igual. Y los cantantes igual. No ha sido fácil para los que han tenido que incorporarse. Han tenido que, claro, han tenido que hacer una... Y a ver, mira, Samuel ha hecho un papel maravilloso y como director de la orquesta igual le está dirigiendo la orquesta a la perfección y todo está funcionando como él lo deseaba. Y es lo que deseamos nosotros los músicos también, que tenemos que estar agradecidos de tener a Formel dentro de... que haya pertenecido, que pertenece todavía a nuestra cultura, pertenece a todo movimiento musical bailable. Para que Bambam siga siendo la escuela que ha representado para todos los músicos de nuestro país. Gracias a Pupi por acompañarnos en el día de hoy, cumpleaños 75, del maestro Juan Formel. No estamos tristes. Estamos festejando la oportunidad de haberlo conocido, de haber compartido con él muchas experiencias y de que nos haya dejado una música que por siempre permanecerá en la banda sonora personal de varias generaciones de cubanos. No se vaya, por favor, y vamos a conocer lo que...